Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, les saluda Marisol, hoy les voy a contar tóxicos parte 7, se trata de una parejita de clientes que tengo, de las cuales uno de ellos es, la señora trabaja en una estética, el señor es mecánico, ya se imaginan la ropa del mecánico, y siempre metería la ropa mezclada, así combinada, todo combinado, se supone que cualquier delicado meter su ropa, que no es tan sucia como el mecánico una parte y la ropa del mecánico, y yo muy buena gente, porque eran muy buenas personas, atenderlos, lo que se hacía era seleccionarlos, separarlos, pero el lado negativo que lo querían para el mismo día en la noche, ustedes como saben que cuando hace mucho frío no se saca rápido la ropa, lo que pasa es como me dediqué a seleccionarla, me demoraba mucho más tiempo, me estaba lavando poquito a poquito a poquito toda la ropa, en 4 o 5 partes lo lava, de acuerdo a los tonos, de acuerdo a los colores, así lava a la marinti, y hasta que un día, a mí para sacar la ropa también es bien complicado secarla en 5 pedacitos, un día no secó las medias, porque tampoco recibimos medias en la marinti, pero ya pues por muy buena persona, uno recibe las cosas que no debía lavarlas, y ya la señora me llama, me dice, me llama y me whatsappea, me dice, señora medisol, me dio las medias húmedas, le digo, no se preocupe, me las trae, la vuelvo a secar, si desea la vuelvo a lavar, y resulta que esta señora la había llevado su ropa a otra lavandería, y ya pues, ya está bien, si es que quiere hacerlo ya, su decisión, y resulta que me manda, tan solo la ropa de mecánico con su esposo, y yo ese día había tenido un día muy, muy un poquito complicado, que yo ya dije, como ya la había visto, dije, ay, que hago, y me ganó, prácticamente me ganó mis señas en el cuerpo antes que yo hablara, y yo le digo de frente, le digo por si acaso, ya había puesto ya un letero prohibido, prendas pequeñas, con hilos, que decoloran las medias y todas las cosas que son bien complicadas, que me quitan tiempo, y había puesto todo en mi comunicado ya, y yo decía, por la cantidad que me traía, y era bien oscuro, se veía por detrás de la bolsa, y automáticamente le dije, señor, está prohibida la ropa con grasa, y le digo, ¿y por qué con mi mano? ¿y por qué no lo lleva donde siempre lo lleva? le dije así, automáticamente, pero así con tus señas, así, así, todavía, así, con indicaciones y todo, y yo sé que no fue lo correcto, me pasé un poquito, fui muy malvadita, pero esa es la realidad, o sea, uno a veces tiene que ser así, de esa manera, a secas, decirles, porque es que, o sea, cuando uno le trata bien, le trata bonito, le trata con humildad, pero esas personas no saben valorar el trabajo de uno, a ver que ellos lo laven, a ver si le va a gustar, lavar primero lo blanco, las ropas intermedias, las ropas oscuras, y la ropa con grasa, a ver si le va a gustar, así que no es tan fácil tener una lavandería, una tintorería, es algo complicado, así es que, tampoco no hay que ser tan, 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 para estar recibiendo ese tipo de, de prendas, si no te valoran, es mejor que se vea en otro lugar, es mejor soltar, dejar ir, así es que, ya no me complico tanto en la vida, ya, ahora tengo clientes de calidad, te estoy agradecida con Dios, así con la vida, por mandarme a otras personas de calidad, que son más delicaditas, pero no fue mi mal, no fue, con maldad que le haya dicho al señor, así, es que también, el señor con malas intenciones, también que viene, me trae tan solo su ropa con grasa, y no es justo, no es justo, yo que les he tratado con tanta amabilidad, con tanto cariño, les he prestado atención, ya, pero gracias a Dios, que se hayan alejado, así que, ni que regresen, esperemos que no regresen, ya, y ya no los pienso perdonar, ya, así es que, todas las personas tóxicas conmigo, si no me saben valorar, no saben valorar mi trabajo, es que mejor que se alejen de, de la Amarinti, así que yo, ya aprendí a decir que no, prefiero dedicarle, mi tiempo, mi paciencia, mis conocimientos a otras personas, que si realmente lo necesitan, no estarme, este, prácticamente, desgastando mi tiempo, con personas que no valen la pena, así que, déjenle un like, para más videos, de la Amarinti, ya viene, la toxica número 8, gracias, que tengan un bonito día, tu panache cama, para más videos,